Beauty Pacific realizó la apertura de su primer punto de venta dentro de una tienda por departamento. El lugar es el Oexle de Salaberry y estará centrado en vender perfume bajo el concepto de fragancias de autor. Machine247 pudo conversar con Carlos Blancas, gerente de marketing de Beauty, quien nos dio más detalles sobre el evento. Estamos contentos desde Beauty Pacific de lanzar esta nueva aventura a través de tiendas por departamento y en especial de la alianza con Oexle de fragancias de autor. Una nueva experiencia olfativa que la vivirás en exclusiva aquí hoy en nuestro primer punto en Oexle Salaberry donde podrás conocer todas nuestras marcas, más de 10 marcas de lujo en la perfumería de autor de todo el mundo. También mencionó las marcas más destacadas que se podrán adquirir en la tienda. Sí, el concepto de perfumería nicho se centra en nuevos aromas, aromas mucho más arriesgados. Dentro del mercado que nosotros conocemos de la perfumería se ha creado esta nueva movida de perfumería nicho que son perfumes creados por narices, los narices más importantes del mundo. Esos autores hacen una creación especial que lo que intenta hacer la perfumería nicho es cautivarte a través de los sentidos. Así como la comida de autor y como el arte, lo que tratan de hacer es cautivarte a través del olfato, creando una experiencia olfativa única en cada franco. Además, explicó el concepto de los perfumes de autor. Tenemos aquí las marcas Amouage, Serhob, Montale, Mancera, Miller Harris, Julie Hassagam, tenemos Gisada, tenemos Akakapa y bueno ya está llegando Estad Libre de Orange, Spirit of Dubai, Rocha, una de nuestras grandes marcas que tenemos y bueno, un farmacé. Por último, habló sobre las tiendas que la marca piensa aperturar en los próximos meses. Este año empezamos a cerrar con dos tiendas de Beauty Pacific en Lima, una tienda de Beauty Pacific en provincia, en Cusco, dos puntos de venta de fragancias de autor de Noesley. Y bueno, si Dios quiere, vamos a cerrar dos puntos más con tienda por departamento.